Música Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, abramos las puertas del corazón a Cristo que entra, preparando su victoria pascual. Amén. Un saludo para todos ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla. Invitándoles para vivir de una forma espiritual profunda este Domingo de Ramos, que es un Domingo de Ramos muy especial. Un Domingo de Ramos, pues en encierro, un Domingo de Ramos de mucha pena por toda esta pandemia del coronavirus, donde no tendremos, pues, estas Pascuas juveniles tan alegres con los ramos, pero bueno, a cada uno el Señor le ilumine. En tu casa anda al jardín, toma un ramo de flores que tengas preparado, y en el momento de la Santa Misa pide al Señor que lo bendiga. Y ese ramo, aunque no sea de hoja de palma, sino que sean unas flores, quedará bendecido y te acompañará en este tiempo de Pascua. Nosotros, pues, sabemos que es un Domingo de Ramos difícil, pero comienza el Tiempo de la Esperanza, porque comienza el camino de la Semana Mayor, de la semana en que recordamos todo aquello que Cristo sufrió por nosotros. La vamos a pasar en cuarentena, pero el Señor está con nosotros, y comenzamos esta Semana Santa precisamente recordando su entrada a Jerusalén. Jerusalén, que es la ciudad donde Cristo debió haber sido aceptado, pero donde encontró los corazones cerrados. Sin embargo, hay quien lo recibe. Él es aquel que entra voluntariamente a su pasión. Hoy, en el cántico del siervo, dice el profeta, ofrecí mi rostro a los golpes y el Señor me ayuda. Recordemos que la pasión de Cristo no fue un hecho más de violencia, un hecho lamentable, fue un acto de entrega verdadera y profunda. Por eso es importante entrar en esta pasión de Cristo. No es un hecho de violencia, conocemos tantos hechos de violencia, pero este es un acto más bien de entrega. Por eso, en el Salmo 21, aunque dice Cristo, pues, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo de la Cruz, ustedes se recuerdan. Es un Salmo que crece en esperanza. Y al final dice, ciertamente, el Señor me ha socorrido, contaré tu fama a mis hermanos. Hermanos, qué importante lo que dice San Pablo en la Carta a los Filipenses. No, repite esto que estamos diciendo. La pasión de Cristo no es un acto puramente de violencia, sufrido a la fuerza. No, dice Cristo, aunque era Dios, se humilló a sí mismo, tomó la condición de esclavo y se entregó por nosotros. Un domingo de Ramos que entonces comenzamos a celebrar en espíritu de esperanza. Y, naturalmente, la pasión, según San Mateo. Una pasión tremenda, una pasión fuerte, que tiene como tres elementos muy importantes. Primero, todo lo que pasó ya estaba escrito. Es decir, la Escritura había anunciado la pasión de Cristo. En segundo lugar, antes de comenzar su pasión, Cristo, pues, establece la Eucaristía. Recordemos que la Eucaristía que celebramos en la Iglesia Católica no es un invento, no es un simple memorial. Es el sacramento de la presencia. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y, naturalmente, hermanos, pues, es una pasión donde se conjugan muchos personajes, ¿no? Los sumos sacerdotes, Pilatos, Herodes, los judíos. ¿Quién es el culpable de la muerte de Cristo? No solo ellos, también tu y yo. Cada vez que rechazamos el bien y hacemos el mal. Entremos, pues, en este Domingo de Ramos, en esta Semana Santa tan difícil, tan difícil. Los sacerdotes quisieran servir a las comunidades, pero, bueno, el mismo Papa nos ha pedido guardar la prudencia por la salud y, naturalmente, no perder la esperanza. El Señor está con nosotros. Abre la puerta de tu corazón a Cristo que quiere entrar. Recíbelo en esa procesión espiritual de Ramos y el Señor te llenará de vida. Nosotros nos unimos ahora a la oración a María, diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreste nuestras súplicas y nuestras necesidades ante Belíbanos de todos los males. Oh, Virgen gloriosa y bendita, así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!